A pesar de que Lourdes Munguía y Omar Fierro han sido captados muy acaramelados, los actores siguen sin aceptar su romance, por eso Lourdes nos dice cómo ha sido lidiar con los paparazzi y que los persiguen para obtener sus fotos. Pues es un molesto, fíjate que bueno, pues mira, son notas que ellos hacen, inventan y hacen todas sus historias, pues ni modo, somos como que vulnerables a todo eso, pero la verdad es que pueden ellos poner lo que quieren en la revista, y cuál es la realidad, pues puede ser otra, muy diferente. Pero hay o no romance con Omar Fierro, Lourdes Munguía así responde. Somos amigos, más que nada Dios, nos queremos de siempre, nos queremos de toda la vida, entonces pues somos amigos, así como Omar, a Adam y a Évica, los conozco desde hace más de 20 años, imagínate, entonces si hay una amistad, un conocimiento, lo conozco a él y a los suyos. Por eso Lourdes prefiere enfocarse en la obra En Fidelidades, en la que trabaja con Omar Fierro, y nos dice si además de cuernos, le ha soportado a un hombre que le ponga la mano encima. No, jamás, jamás, mujeres, no se dejen jamás, bueno, ni con el pétalo de una rosa, como decía mi papá, jamás se dejen pegar por un hombre. Es un insulto, es no tomar valor de sí mismas, por favor, valórense mucho, o sea, hay un respeto y tienes leyes que te protegen, entonces señoras, acudan a la ley, inmediatamente, no como soportan, de que ay, no es que me pegó porque me quiere mucho. Informó Roy Ramírez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.